Una de las cosas importantísimas que tenemos que prestar atención es siempre estar pendiente de la persuasión. Porque hoy en día ha cambiado muchísimo. Antes nosotros no teníamos que persuadir tanto. En una negociación no persuadíamos tanto porque teníamos distintos elementos que hacían que la contraparte, que la otra persona tenga que creernos. Hoy en día hay muchos más factores que van a... Por ejemplo, si yo estoy tratando de persuadirte en algo, vos vas a tener acceso a internet. Y si yo te quiero vender un auto a vos, vos en este momento podés ver 20 personas que tienen el mismo auto que tengo yo en internet. O sea que todo ha estado cambiando. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué trae algo que nos diferencia? Es una buena historia. Tenemos que, en la forma de persuadir hoy en día, tenemos que despertar la curiosidad de la otra persona. Tenemos que darnos cuenta de que el hecho de que yo tenga una buena oferta, el hecho de que yo tenga una buena propuesta, no me garantiza tener una buena negociación. Entonces, como abogado, como juez, cuando uno presenta el caso, tenemos que organizar. ¿Cuál es la mejor forma de organizar la información? Es a través de una historia. ¿Por qué? Porque yo puedo captar la atención. Tenemos a Steve Jobs. Fue el fundador de Apple. Él nos muestra cómo él cambió, cómo hizo la historia, porque él fracasó. Él fracasó en Apple. Él no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque era muy técnico. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que creemos que la parte técnica convence. Es totalmente errado eso. Hoy nos damos cuenta que lo que más convence a la gente es cómo vos planteás tu historia, cómo vos comentás, cómo vos pensás diferente a antes. Lo traigo porque creo que tenemos que aprender justamente. Él se dio cuenta cuando él lo echan de Apple, él se va y forma otra empresa. Y formando otra empresa de animación computada, Pixel, él se da cuenta de que lo más importante era la historia. No era de contar todos esos detalles, todos los detalles de la computadora, sino vivir. Y hoy en día todos tenemos una Apple, todos tenemos una Mac, todos tenemos. Y sabemos que la gran diferencia es que nosotros no sabemos todos los detalles que antes se sabían. Si no sabemos para qué nos va a servir. Entonces, yo te pregunto, cuando estás en una negociación, cuando quieres influenciar a alguien, ¿le contás todos los detalles o le estás diciendo cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es la confrontación? ¿Cuál es el problema? Y de ahí hacia dónde vamos. Y eso tenemos que empezar a entender cómo yo estoy comprendiendo a la otra parte. Steve Jobs, él se da cuenta, él le decía todas las características de Apple. Y se dio cuenta de que la gente no quiere leer eso. Lo que quiere leer es las veces que se va a poder comunicar online, las veces que va a poder hacer esto, las veces que va a poder hacer gráfico. Ahí está. Fíjense cómo en Hollywood tenemos tres cosas. La configuración, la confrontación y la resolución. La empática historia persuasiva que el método de negociación nuestro tiene las mismas. Tiene comprender, planear y cerrar. ¿Por qué yo les muestro esto? Para que ustedes se den cuenta cómo todo nace y sale del hecho de que nosotros queremos contar historias. Nuestros antepasados transmitieron, pasaron información de qué forma, contando historias. Cuando alguien te persuade, si vos te das cuenta, te contó una historia. Fue algo que contactó con vos. No nos persuade las estadísticas. Tenemos que ver si la estadística trae algo, si los datos traen algo, si me va a persuadir. Pero tiene que venir con una historia. Yo me tengo que dar cuenta de eso. Si yo no logro esa parte, es como que me quedo sin la energía que hace falta. Ustedes fíjense cómo es una película. ¿Cómo es la película? Un personaje tiene un problema. ¿O no? Así, todas las películas son así. Prestemos atención en esto. Porque en cuanto uno se da cuenta de que la historia es lo que realmente me ayuda a conectar storytelling, es cuando yo como abogado empiezo, en vez de ir a aburrir a todos con datos, yo cuento una historia. Como un juez, en vez de dar la definición, yo empiezo a contar, empiezo a ayudar. Estaba trabajando con una abogada aquí en Pittsburgh. Y una de las cosas dice, ¿cómo me puedo preparar para esto? Porque todos creemos que la historia va a ser un libro y no es así. Es simple. Lo único que tengo que contar yo es, primero, hay un personaje. Que el personaje no soy yo, es la contraparte. Si yo quiero ser hábil, si yo quiero tener un truco diferenciador en una negociación, lo que yo tengo que hacer es que el otro esté cómodo, se sienta cómodo, esté en control. Yo tengo que comprender para ser comprendido. Una de las grandes cosas que cambia la persuasión. Si yo hago una persona, mi héroe es la contraparte, es la persona. Entonces, un personaje tiene un problema. Él tiene un problema. Por eso estamos en una negociación, porque hay un problema. De él es mío. Entonces, pero después llega a qué? Llega a un guía. ¿Quién es el guía? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el que quiere comandar la negociación? Espero que seas vos. Vos tenés que ser esa persona. Entonces, yo tengo que posicionarme con una historia de forma tal de que el problema, en vez de que me vea en contraparte, frente a frente, el problema es algo que ambos vamos a trabajar y vamos a resolucionar con un plan que yo te voy a dar. Uno, ¿qué hace? Uno lo llama a la acción. Después de 26 años de trabajar en negociación con abogados, con jueces, con empresarios. Uno de los principales problemas es que por ahí no nos damos cuenta que llamar a la acción es una de las partes más difíciles. Porque llamamos a la acción es cuando nosotros le decimos, bueno, entonces están dispuestos a cerrar el trato. Es cuando nosotros vamos a escuchar las objeciones, ¿o no? Entonces, ahí es donde y en esas objeciones puede ser un resultado positivo o un resultado negativo. Ahí está. Esa es la historia. Esa es una historia que yo te voy a mostrar cómo la vamos a utilizar para persuadir, para captar la atención de la contraparte, para captar la atención del otro lado, que es lo que nosotros realmente necesitamos. Esta es la empática historia persuasiva. Yo quiero que ustedes vean acá, ¿no es cierto? Cómo es comprender, planear y cerrar. Acá están los siete puntos más importantes que yo tengo que utilizar en toda negociación. Porque la negociación es una historia. Y si yo trabajo, si yo quiero ser persuasivo, yo cuento una historia y voy a ser mucho más persuasivo y mucho más efectivo. ¿A dónde está la gran diferencia de antes? Antes analizamos, ¿qué es lo que analizamos? Analizamos cómo yo puedo sacar una ventaja o cómo puedo sacar un apalancamiento para lograr que la persona haga lo que yo quiero. Pero igual es el problema. Hoy en día, con el internet, con todas las cosas como la velocidad de la información, no nos conviene. Realmente esto no nos ayuda. Lo que más nos ayuda es que nosotros comprendamos a la contraparte. ¿Para qué? Para que la contraparte se sienta cómoda. Tenemos que comprender para ser comprendidos. Entonces vos fíjate acá. Es muy simple. ¿Cómo yo voy a comprender a la contraparte? Primero voy a comprender la necesidad, el qué. Y después voy a comprender el problema. Ahí es comprender esto. Una de las grandes cosas que muchos abogados no lo hacen. Van directamente a qué. A la propuesta. Hay o no hay arreglo. Pero esa propuesta está un poco desconectada. Y yo hablaba con esta abogada y me decía, yo como que me cuesta prepararme a eso. Entonces esto es lo que yo tengo. Si yo me quiero preparar, yo empiezo primero con las preguntas. Primero empáticamente tengo que descubrir cuál es la necesidad. Empáticamente, como dice Chris Boss, el negociador del FBI, en su libro Romper la Barrel, ¿no? Yo tengo que descubrir la necesidad y el problema. Yo tengo que trabajar en base a eso. Gente, cada vez que nosotros no nos damos cuenta de que esa es la parte más importante de una negociación, es cuando más fallamos. La negociación es sobre eso. Y yo os lo voy a mostrar para que ustedes vean cómo es este tema. El primer principio es la necesidad. Lo estábamos hablando en la primera parte. Es cuando yo capto. Es toda la parte de comprender. ¿Qué tengo que hacer acá? Yo tengo que identificar cuál es la necesidad. Y acá hay algo interesante. Que todo el mundo habla de la necesidad. Un juez, un abogado, todo el mundo habla y es algo cómodo decir el tema. ¿Qué es lo que necesitas vos para hacer el acuerdo? ¿Qué es lo que necesitas vos para hacer esto? Eso es algo normal. ¿Qué es lo que no decimos? Fíjense, ¿qué es lo que no decimos? Yo empiezo con la necesidad para que la persona se sienta cómoda. ¿Y cómo me muevo? ¿Hacia dónde me muevo? Me muevo a descubrir el problema de él. Porque el problema es lo que no decimos. ¿Por qué yo no digo el problema? Pues yo tengo miedo a ser usado. Tengo miedo a que vos, al escuchar mi problema, mi problema es que pasó tal cosa, Yo tengo miedo a que ese problema, cuando vos entiendas bien el problema, vos vas a tener más ventaja. Y es verdad. Es verdad. Las personas que entiendan más. Y entonces vos me decís, bueno, si eso estamos todos de acuerdo, ¿por qué hablamos tanto? ¿Cuándo estamos en una negociación? ¿Por qué no dejamos que el otro sea el personaje? ¿Por qué queremos ser nosotros los personajes? Tenemos que estudiar esta forma en que, si yo estoy hablando demasiado en mis negociaciones, es porque no estoy realmente utilizando ningún otro truco. Como ser, ¿cuántas veces has escuchado la pregunta, me conviene a mí dar la primera oferta? Dejo que el otro dé la primera oferta. Yo creo que 99.9% de las veces, déjalo hablar al otro. El hecho está en que, como hablamos, si yo capto la necesidad y yo entiendo el porqué, y yo estoy en la etapa de comprender, es donde yo tengo que trabajar para que la persona se sienta cómoda. Es comprender para ser comprendido. Si yo hago que la persona empáticamente se sienta cómoda, la persona va a empezar a hablar. Va a empezar a dar. Y si yo me preparo, porque los buenos negociadores se preparan, no hay casualidad. Se preparan, sacan, elaboran. Si yo tengo eso, yo ahí, cuando el otro está pensando en lo que va a contestar, yo estoy pensando en las preguntas que tengo que hacer. Porque el gran problema es que no pensamos en cómo yo voy a captar el problema del otro. No lo pensamos, ¿por qué? Porque la ansiedad nuestra es ir a qué? Ir a hablar, ir a dar, ir a comunicar. O sea, tenemos que pensar al revés. Tenemos que ser más inteligentes en esto. Tenemos que darnos cuenta que lo más importante para persuadir es conocer la necesidad, saber el problema. Porque si yo puedo leerle el problema al otro, el otro me va a dar lo que yo quiera. Cuando, cuando él se dé cuenta que yo digo, sí, él es un experto, sí, ellos tienen la solución, sí, ellos quieren llegar al acuerdo, sí, ellos entienden cuál es el problema. ¿Cómo se escalan los problemas? Hablaba con esta abogada y dice, el problema de escala es porque nosotros no sabemos hacia dónde ellos quieren ir y no sabemos qué están dispuestos a hacer. Entonces, como que ahí empezamos y también con los jueces, con todos nos pasa eso. Pero bueno, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a qué? Tenemos que ir con empatía, descubrir el problema, descubrir la necesidad. Y cuando yo hablo de la propuesta, ¿qué es lo que hago cuando hablo de la propuesta? Es, como dice el método Harvard, ¿cuáles son las opciones? El método Harvard habla, y yo le cambio el nombre, porque opciones se confunde con alternativas. La gente... En realidad, lo más interesante es que nosotros pongamos propuestas en base a lo que hemos escuchado, el qué y el por qué de la otra persona. Donde yo me muestro como el guía, ¿o no? Lo hablábamos y les mostraba que era... Hay un guía, que el guía le muestra un plan. Acá está. Tenemos que siempre trabajar a mostrarle un plan. Estoy contando una historia. Ustedes se dan cuenta como hay un personaje, identificamos un problema, me lo dejo hablar, le pregunto cómo lo hago sentir empáticamente, lo hago sentir bien, lo hago que hable, que me cuente. Yo estoy preparado, tengo las preguntas, avanzo con eso, comprender para hacer comprendido. De ahí saco y saco esa propuesta. Y saco una propuesta en base a las palabras... Es más, con clientes nuestros, analizamos en base a las palabras del otro, ponemos palabras que las van a ser cambiadas en base a lo que dice la contraparte. Y vamos a decir, ¿pero por qué? No, 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 no. Eso genera, genera una atracción increíble al momento de que podamos avanzar al acuerdo. Cuando el otro se da cuenta de que estamos trabajando en base a lo que ellos nos dijeron. Y no empezar a hacerse el genio, no, no, acá hay que explicarte, te explico. No. Tenemos que trabajar en forma de que el otro vea que yo entiendo el dolor y que no voy a escalar más problemas, sino que vamos a solucionar el problema hombro con hombro, juntos. ¿Cuál es el problema? El problema no es el otro. El problema es la disyuntiva que tenemos. ¿Cómo podemos resolver eso? Mi propuesta tiene que ser integradora. Mi propuesta tiene que ser buscando ello. Y de ahí voy a pedir. ¿Cuántas veces has estado en una negociación y no has pedido? ¿Cuándo es el momento de que voy a pedir? ¿Por qué no pedimos? Eh, eh, me arregla. ¿Por qué tenemos miedo? ¿A qué? Tenemos miedo a las objeciones. Entonces, veamos esa parte. Quiero mostrarles estos puntos que son los principios más importantes que hoy en día estamos usando porque todo es a través de la persuasión. Tenemos que persuadir. No es tan fácil negociar como era antes. Antes hay libros de apalancamiento, hay libros de tomar la ventaja, hay libros de que el otro quiera. Hay un montón de libros. Los siete elementos del libro de Harvard que exista todavía. Porque los siete elementos del libro de Harvard te muestran una radiografía, te muestra compromiso, te muestra relación, te muestra opciones alternativas. Pero hoy en día tenemos que ir a estudiar más. ¿Cómo nosotros vamos a pedir? ¿Cómo nosotros vamos a generar eso? Es la forma más clara. Tenemos que llamar a la acción. No estamos llamando a la acción. Y eso es lo que nos hace que en una película, vos fijate en una película, hay un momento en que el héroe tiene que hacer algo. Y estamos todos pendientes. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Yo estaba en una clase en Hollywood. Digo, ¿cómo puede ser que un director mantiene a una persona una hora y la gente en lo que decida? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué hay veces que en una negociación no podemos mantener al otro por una hora? ¿Por qué? Porque le damos muchos datos. Damos datos, estadísticas, amenazas, ¿o no? Amenazas y damos cosas que ellos las pueden leer como una amenaza para decir que lo dijimos. ¿Eso persuade? No, no persuade. Hay más confrontación. En vez de entender el problema, mostrar que estamos del mismo lado. ¿No? Pedir. Fíjense acá, la solución en acción. Este es el resultado. En mi libro, Nunca el tema es negociar. Una de las cosas que yo pongo en mi libro, hay un estudio que lo hace un profesor de la Universidad del MIT. es brillante. Un estudio que lo hace con cómo hacen las grandes empresas, las grandes economías, cómo hacen para influir en otra persona para que ellos elijan algo que les conviene más a ellos. Y voy a decir, ¿y cómo me va a servir? Y mira, es claro, si hay una alternativa de que yo como juez ponga varias alternativas y quiero que elijan la mía y que todos se vayan contentos o yo como abogado, pero ¿cuál es esa forma? ¿Cómo podemos generar eso? Los invito a que vean, que busquen mi libro en la página 145, el capítulo 9. Es cómo yo puedo hacer, comparar y mostrarle a la persona a dónde vamos a llegar juntos, comparando en vez de dar una, doy dos o tres, doy dos o tres formas en que va a suceder esto y hago que la persona viaje conmigo a ese lugar. Es más, si yo estuviese vendiéndote mi libro, yo te diría, mira, vos podés conseguir muchos otros libros, conseguís otro libro y vas a tener esto y esto que va a suceder, pero en mi libro esto va a estar y te lo voy a dar acá, acá y acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Te estoy comparando con otro libro, pero yo te estoy mostrando que mi libro es mejor y muchas veces tenemos miedo de comparar qué, nombrar otro libro, ¿cómo vas a nombrar otro libro? ¿Cómo vas a nombrar un competidor? ¿Cómo vas a nombrar esto? Ahí está uno de los grandes problemas. Por eso, en una historia sí está eso, en una historia siempre pasa eso y es donde más nos atrae, donde más nos atrapa. Pensemos en eso y de ahí voy al no arreglo. ¿Quién utiliza el no arreglo? ¿Los políticos? Entonces, en una negociación, ¿por qué nosotros no utilizamos el qué pasa si no hay? ¿Qué es lo que estoy llamando? Te estoy llamando la urgencia, te estoy solicitando y tenemos que elaborar eso, tenemos que ver eso, que te va a ayudar muchísimo a cerrar el acuerdo. Yo sé que muchas veces nos molesta y nos da miedo mostrar urgencia. Creemos que es una forma de engañar, pero si vos tenés un proceso bien identificado, no vas a engañar a nadie si no estás acelerando que el proceso y déjame que termine con el proceso porque son siete pasos o siete principios. Déjame que termine, te muestro la próxima filmina y te voy a mostrar por qué hablo de proceso y nunca de resultados. Eso es algo que tenemos que empezar a entender porque nosotros como seres humanos, como profesionales, estamos focalizados en los resultados. Pero el gran problema es justamente ese y te lo voy a demostrar para que veas que la historia, cuando yo te traigo, te cuento una historia, si yo te cuento el resultado primero, ¿qué pasa? Ah, no, no quiero escuchar, pero ¿cuántas veces te has dado cuenta de que del punto A al B todos llegamos por las vivencias que tuvimos? no llegamos no llegamos porque alguien me lo dijo pero si todos vemos esas vivencias nos damos cuenta que es lógico de A a B pero nos molesta si yo estoy en A y tengo que ir a B porque vos me lo decís sin haberme lo explicado y eso es mostrar a una persona el resultado y de ahí el no arreglo y de ahí llegamos a escribir su victoria, escribimos la victoria esta es una una estrategia de William Uri profesor de la Universidad de Harvard donde William demuestra algo brillante que es justamente si yo preparo a mi contraparte a que entienda por qué es una victoria lo que está logrando es cuando más vamos a cerrar el acuerdo más se va a sentir cómodo y la implementación del acuerdo es fundamental hace más de 8 años nosotros estamos en todo preparar esto utilicemos esto que es uno de los elementos más fuertes para cerrar acuerdos fundamentalmente cuando hay complicaciones en la implementación yo estoy en un divorcio en un divorcio si yo no logro que ambos vean que la implementación va a ser y los chicos van a sufrir yo estoy en una merger acquisition en la compra de venta de una empresa si yo no logro que ambos vean que hay una victoria de ambas partes que van a hacer se van a matar y van a decir bueno el problema ¿cuál fue? el problema fue la cultura que es algo que muy de moda eh no por qué la unión de estas dos empresas no funcionó ah por la cultura todos sabemos que no fue la cultura pues tuvimos negociadores que no supieron hacer las cosas y lo único que estaban pendientes es en el resultado te lo muestro si vos tenés un proceso el proceso da resultados focalizarte en el proceso te da ansiedad te da miedos te da inseguridad y no te ayuda a entender entonces si estamos en un en una economía donde yo estoy aquí en Estados Unidos vos estás en Ecuador vos estás en 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 México vos estás en muchas partes del mundo estamos en una economía donde persuasión es clave hoy en día tenemos que preocuparnos más por el proceso que por el resultado el proceso te va a dar excelentes resultados pero focalizarte en el resultado en vez del proceso te va a dar resultados mediocres siempre te lo da una y otra vez vos fíjate yo tengo de nuevo vuelvo acá yo tengo que comprender primero ahora se dan cuenta que comprendo la necesidad y el problema ayudo que ambos comprendamos vamos a planear vamos a planear esa propuesta las opciones que habla el método de Harvard y vamos a tomar la acción vamos a decir vamos a pedir para que para descubrir si hay un no como hablan muchos los mejores autores en esto lo han desarrollado y después vamos al cerrar ¿no? tenemos que cerrar el cerrar tenemos tres elementos y esto es un proceso que si vos mejorás tu proceso de negociación utiliza este es claro como la historia si mejorás tu proceso de negociación si te das cuenta en vez de estar preocupado en el resultado preocupate por comprender después preocupate por planear preocupate por tu propuesta que esté conectada propuesta por cómo pedís para obtener esos no que los queremos las objeciones y después preocupate por mostrar el resultado uno se va preocupando por eso es donde uno obtiene mejor resultado como abogados como jueces tenemos que darnos cuenta de que ahí tenemos que ir tenemos que ir a un proceso que requiere preparación y me requiere la preparación ¿para qué? para entender entonces nosotros estamos en la parte del proceso cuando yo estoy en la parte del proceso ¿por qué la negociación es simple? porque en toda negociación yo tengo que trabajar primero y que es por lo general lo que más tiempo lleva yo tengo que trabajar en comprender al otro yo quiero comprender al otro ¿cómo? ¿cuáles son estadísticamente las mejores formas de comprender cuando yo me preparo? y uno dice pero no pero cuando uno se prepara para la negociación es cuando uno logra mejor el resultado y vos fíjate si yo me preparo en la negociación y vos decís bueno este bueno sí todos los métodos todas las formas de negociación tienen distintos puntos vos fíjate una cosa no es así la empática es teoría persuasiva porque estamos utilizando empática cuando yo estoy acá si vos te fijas esto no te habla de que es tu necesidad es tu problema te habla de que es del otro yo en la etapa uno estoy comprendiendo estoy en la mesa estoy comprendiendo al otro que es una de las cosas que más nos cuesta como ejecutivos como profesionales como abogados como siempre como jueces siempre estamos como creemos que el tiempo nos apremia y que estamos dándole lea a ellos lo que nosotros queremos que ellos sepan entonces empecemos esta semana a probar lo contrario vos probás vas a ver vos probás en vez de darle vos empezás a descubrir que lo que vos querés es entender al otro es que el otro empiece a sentir que vos lo entendés y en el libro Never Split the Difference de Chris Boss que es romper la barrera del no una de las grandes cosas que él muestra es que en toda negociación le da mucha importancia a la interacción que hay y al descubrir los no él le da más importancia y tenemos que pensar en esto darle más importancia a los no que a los yes que a los sí porque vos vos decís ¿y por qué? porque los no es cuando la persona mantiene control vos decís ¿cómo es esto? sí si una persona te da un no la persona se mantiene en control si la persona te da un sí hay dos opciones sí cállate o sí déjamelo ver pero ¿quién se queda tranquilo? ¿no? el otro ya está harto pero cuando te da un no sigue enganchado dice no a ver o por ejemplo con tus hijos ¿qué pasa con tus hijos? ¿vó a decir que sí a todo? o cuando te hacen una pregunta no no para 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 a lo mejor a lo mejor la respuesta es totalmente sí ¿pero por qué decimos que no? porque necesitamos mantenernos en control necesitamos más información necesitamos coordinar más necesitamos ver necesitamos entender necesitamos procesar entonces ahí está de las grandes ventajas yo como negociador me preparo para estar en la mesa para preguntar y voy a seguir un proceso bien simple bien simple lo único que tengo que hacer es comprender ¿qué tengo que comprender? la necesidad que todo el mundo la habla la hablan pero empiezo a ver más en detalle por qué y tengo que comprender el problema suponemos que yo estoy negociando yo soy tu agente y estoy negociando que compres una casa sí yo voy a entender enseguida que la necesidad es comprar una casa ¿y por qué la que le compre la casa? porque la casa tuya está chica porque crees de una casa mejor que tu socio crees de una casa mejor que que tu suegro crees de una casa o sea ¿cuál es el motivo? te estás divorciando ¿cuál es el motivo de eso? ese problema es lo que te va a dar la posibilidad realmente de planear no que estemos continuamente y siempre planeando lo mismo planeando lo que nos di los que ya nos dijeron no tenemos que trabajar con la persona trabajar acá trabajar en el planear ¿qué estoy planeando? estoy planeando la propuesta y estoy planeando el pedir y la propuesta es gigante trabajar ahí entender ahí lo que yo quiero es importantísimo ¿por qué? porque si yo sé lo que yo quiero sé lo que puedo dar y entonces es en ese momento en que mi propuesta vos fíjate cuando vos haces una propuesta ¿cuáles son los puntos que tenés en cuenta? los que podés dar fíjate pensá cuando vos haces una propuesta nunca vas a hacer una propuesta de algo que vos no querés meterte entonces la propuesta trae eso la propuesta trae como el método de dejarlo habla de las opciones y eso ¿qué es lo que es? eso es es el engranaje el aceite de un motor son las opciones y esa propuesta donde yo caigo y te y te hablo y te digo y por qué me sirve mucho yo traigo una propuesta hay veces que traemos la propuesta así emborrador ¿por qué me sirve? ¿cuál es el truco? yo como negociador como abogado ¿cuál es el truco mío trayendo la propuesta? que cuando uno trae una propuesta uno hace que nos focalicemos en algo ayuda a la negociación pero ¿qué me ayuda a mí? a poner mi agenda muchas veces no nos damos cuenta uno de los principales trucos si yo te quiero contar una historia si vamos a trabajar mi historia si yo estoy preparándome eso para hacerte sentirte el héroe para trabajar en eso y que hacerte sentirte el héroe ¿cuál es mi ventaja? mi ventaja es que en cuanto vos te sentís el héroe yo voy a ser el guía y si no lideras la negociación el otro la va a liderar el otro no es responsable de obtener un ganar-ganar es mentira mucha gente se cree que el otro no la responsabilidad de ganar-ganar es tuya como abogado como juez como empresario cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ganar-ganar no podemos delegar esa responsabilidad ahí es donde la gente más se desespera ¿por qué estos me están dominando? ¿por qué estos me están manipulando? ¿por qué te manipulan? porque no hiciste los deberes no hiciste tu planeación porque no sabes cuál es tu propuesta no entendiste la propuesta no estás trabajando en un proceso sino lo que estás haciendo es manejar todo con ansiedad estaba estaba leyendo un libro muy interesante acá del FBI de de cómo los serial killers cómo la gente esta que mata mucha gente ¿no? cómo cómo ellos procesan la información y una de las verdades es que ellos son son personas que es muy difícil descubrir cuando los mienten y el problema es que no tienen empatía no tienen empatía ellos creen que lo que están haciendo es y están dominando continuamente entonces mi pregunta es si nosotros tenemos empatía y obtenemos la empatía del otro está en la primera parte está en comprender donde vamos a conectar no está en la segunda parte entonces si tenés que invertir más en ganarte la compañía muchísimas negociaciones nuestras en muchas partes del mundo sucede en que invertimos el 80% del tiempo en comprender el otro lo único que quiere es sentirse cómodo al momento en que se siente incómodo ni siquiera tenemos que seguir pasos de arreglo esto genera la propuesta es más la propuesta nos llega a nosotros eso entonces pensemos en eso muchas gracias Pauta pensemos en eso pensemos en cómo tenemos que trabajar cómo tenemos que pensar de que porque primero creemos que el ganar ganar es algo que todo el mundo se lo merece yo te lo digo de frente de frente no te mereces el ganar ganar si no te preparas si no haces que el otro comprenda así que el otro sepa que a vos te preocupa y son un par de preguntas preparándome descubriendo eso son las mejores negociaciones la empática y teoría persuasiva el libro todavía se está vendiendo muchísimo ¿por qué? porque es uno de los únicos libros que realmente tiene un proceso gente yo lo descubrí descubrí esto empecé a trabajar hace 26 años que estoy lo único que me he dedicado toda mi vida es a negociar mi historia uno la puede ver cuando era chico Argentina entró en guerra con las Malvinas y y mi padre y yo fui y le dije a mi padre papá vos tenés que ir a separarlos tenés que ir a decirle a los ingleses que no que no que no meten a nuestra gente y mi padre me dice no dice esto no es tan fácil esto requiere negociación y ahí empecé a estudiar negociación empecé a darme cuenta de que los seres humanos en vez de estar en contra de la guerra tendríamos que estar a favor de la negociación y tenemos que pedirle a nuestros políticos que vayan y negocien y que si quieren ir a la guerra que lleven los chicos de ellos no los chicos nuestros llevan los chicos tuyos anda vos si vos si vos te anda vos a Putin habrá que decirle pero escúchame Putin en vez de en vez de mandar a tu hija a Europa en un búnker anda vos a la guerra campeón lleva vos a tu hija y a tus yernos y a tus hijos y a tus nietos porque pues tenemos que aprender a negociar es más importante tenemos que aprender eso y cuál es es el proceso yo egoístamente digo pero cuál es la diferencia me estoy viendo estoy yendo a Estados Unidos estoy trabajando cuál es la gran diferencia que tiene ese ese hombre maduro ese hombre cuál es la diferencia estaba en estaba en 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 J.P. Morgan perdón J.P. Morgan en New York había una persona digo cuál es la diferencia por qué por qué ese hombre tiene canas por qué ese hombre es viejo por qué es tan bueno por qué es tan bueno porque el tipo lo único que hace es e invertió uno que nosotros en comprenderlo a ellos él comprendió y sabe cómo resolvió todo al final me acuerdo como si fuese ayer dice bueno yo en realidad lo único que quiero es acomodar las cosas pero él me asiste ellos son los expertos ellos te van a ayudar lo vamos a hacer nosotros tenemos que hacer esto yo sé que ni siquiera entonces uno se da cuenta el buen negociador es la persona que capta si yo quiero estar en el asiento del conductor tengo que aprender a escuchar prepararme para hacer buenas preguntas e ir a comprender 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 planear es muy fácil te di el secreto cómo hago yo la propuesta utilizo palabras de ellos y uno me dice oh bueno pero ese ah usalo usalo cuando la persona te diga algo repetí dos palabras las últimas dos palabras que dijo hacer el espejo te vas a dar cuenta cómo ellos van a seguir planeándose y hay todas estas tácticas de estrategia que están en el libro pero no es una táctica de una estrategia aislada por favor no hagas eso seguí tu proceso mejorar tu proceso el mejor truco para tomar distancia con todos los otros profesionales que tienes que tomar distancia los buenos profesionales son las personas que saben comunicarse hay un libro está acá este libro how to lead un libro un libro nuevo acá en how to lead ¿saben cuál es uno de los puntos de los seis puntos uno de los seis puntos más importantes de todos acá está Besos bueno Bill Gates están todos los líderes más importantes del mundo que son billonarios es la influencia es como persuadimos el que no sabe persuadir el que no sabe influenciar no tiene ningún lugar en el que decir Manuel Lima dice saludos usted nos señala que hay que entender a la contraparte y ponernos en su lugar acorde a nuestra idiosincrasia esa posición es símbolo de debilidad por lo que la contraparte se empodera y toma una posición de ventaja y no acepta llegar a un acuerdo ¿qué hacer frente a dicha disyuntiva? gracias dice el doctor Manuel Lima perfecto bueno el tema está en que la contraparte si si yo lo tomo así yo ya estoy viendo la confrontación yo tengo que tratar de bajar esa confrontación cuando la contraparte dice mira este este vos estás equivocado nosotros te vamos a hacer juicio comentame más ayúdame a entender por qué o sea uno tiene que muchos creen que es debilidad pero una buena estrategia no es debilidad uno de los ejemplos yo te muestro en el libro cómo fue vencido Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte fue vencido por los rusos ¿cómo fue? porque los rusos retrocedían 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 y él se infló se infló de ego qué sé yo y empezó a seguir y ellos obtuvieron más información lo entendieron lo siguieron lo siguieron y cuando llegó a Moscú estaba todo no había nada y el invierno los agarró entonces pensemos cómo vos podés invertir eso obviamente que esto es prepararse obviamente que trabajar pero tenemos que en vez de ir a quienes más fuerte dejarlo que sea fuerte pero estudiar plantea tu estrategia en forma de que el otro entienda que vos querés comprender y querés resolver el problema no resolverlo a él hacerle daño esto y lo otro porque eso es este hablaba con un abogado este de acá que hemos trabajado muchísimo y muchas veces me decía el problema es que como escalan las cosas con cuarta pregunta bueno otra preguntita nos dice nos puede hablar sobre el origen del método Harvard de negociación por favor si el método de Harvard nace con Roger Fisher profesor que Roger Fisher se murió yo lo tuve a él trabajé con él espectacular un hombre fui al cine con él y la señora este era una eminencia y él lo busca a Willen Uri que es antropólogo entonces es un abogado este lo tengo lo tengo uno de los primeros uno de los primeros libros de él él me dio me lo dio y bueno y él se da cuenta que los siete los siete elementos más importantes la geografía de la negociación es justamente descubrir cuál es la comunicación cuáles son las opciones no cuáles son las alternativas algo que vale muchísimo es el VATNA best alternative to negociar el agreement en mi libro yo lo explico en youtube lo pueden ver siempre 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 una de las cosas más importantes descubramos y analicemos nuestro VATNA analicemos qué alternativa tenemos entonces así ese es el origen y está no es cierto sigue sigue trabajando muy bien siguen investigando de un montón de gente y está el método de Harvard de la universidad de derecho está la universidad de business de la parte de business está todo está la universidad de Wharton también está muy fuerte Yale está muy fuerte y bueno se va aprendiendo porque hay una tecnología muy muy sofisticada detrás de de todo lo que es relaciones humanas entre personas por eso es importante ¿Quieres que vaya a la segunda persona? a la segunda pregunta perdón sí dice durante una audiencia ¿puedo persuadir con mis argumentos al juez desde la programación neurolingüística? ¿cómo hacerlo? totalmente yo no soy un experto en la programación neurolingüística yo creo que es mucho más productivo para el juez para la contraparte para vos que trabajes en entender a la contraparte y que tan simple como ese es que el problema que ambos tenemos es lo que vamos a solucionar entonces ambos entendemos y contar una historia es lo que hoy en día nos da resultados porque venimos desde los antepasados por eso yo siempre recomiendo hay muchos muchos factores que son todos similares son todos es todo como lo mismo pero más que todo tenemos que comprender al otro tenemos que olvidarnos de que el otro me tiene que comprender a mí y que yo voy a hacer pequeños trucos para que él me comprenda a mí que es un poco el pasado un poco el P&A tenemos que darnos cuenta que hoy en día la gran ventaja está en que yo puedo dominar y mantener liderazgo en la negociación si lo escucho al otro ok dice Luis Gómez en qué momento me doy cuenta de que capté el problema de la otra parte excelente pregunta toda excelente me doy cuenta cuando el otro sabe que yo conozco el dolor de él uno se da cuenta que uno llega al dolor llega al dolor y por eso muchas de las muchas de las cosas que hoy aprendemos es como no solo lo que dice sino por qué lo dice y cómo lo dice y la parte corporal el tono de voz hoy en día si quieres ser un buen negociador ya no es tan simple no dijo esto no es matemático porque vos y yo sabemos perfectamente que hay muchos políticos que son extremadamente mentirosos y eso los hace a ellos pero por qué como yo explicaba tienen falta de empatía tienen una una objeción por el dominio y el control tan tan fea tan sucia que no se dan cuenta entonces cómo podemos hacer yo voy a captar el problema de la otra parte haciendo preguntas y yo me doy cuenta que empáticamente estoy tratando de descubrir ayudarlo pero honestamente no descubrir hay muchas formas hay en mi libro hay más de 110 preguntas que uno las hace porque es la situación es el problema lo que lo que me lo que yo estoy buscando para qué para empezar a describir esa parte y eso es lo que te va a dar fuerza eso es lo que te va a dar decir bueno Barro este es el dolor cuando uno tiene un dolor uno pone una propuesta y hay veces si el dolor no lo tenés bien identificado ese problema no lo tenés bien identificado pone una propuesta que vos creas que no va a andar y vos decís pero por qué no y por qué queremos que nos digan que no decirle por qué decís que no por qué eso no te gusta eso me lo vas a contestar pero si yo te digo decime qué es lo que te gusta vos decís oh no para para si yo le digo qué es lo que me gusta va a subir el precio o no qué es lo que hacemos siempre siempre tenemos miedo de decir no no a mí me gusta no no yo quiero yo quiero un Mercedes Ben blanco no porque porque eso no tenemos ese Mercedes Ben pero no ese blanco porque si no lo que pasa es que ese está pedido tendría este están pidiendo precio lista tendría que pasa eso tenemos que pero descubrí eso descubrí seguir el proceso seguir tu proceso investigarlo y durante ese proceso la unión de la necesidad y el problema vos te vas a dar cuenta el tono de voz la 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 porte corporal este las referencias que hace nosotros preguntamos el mismo tema desde distintos ángulos para ver eso para captar ese y ahí es cuando uno empieza a mover no a mover la línea seguir el proceso ir a pedir ir a resultados etcétera excelente pregunta acá llega una preguntita del Facebook dice Fausto ¿cómo podemos persuadir a la otra parte para enfocarle en el ganar ganar dice Fausto? bueno excelente excelente pregunta una de las mejores formas de esto en la práctica es hablarlo abiertamente es antes de la negociación es decir te molesta que hablemos de conceptos de cómo vamos a llevar adelante la negociación es es como en mi libro en muchos de mis videos yo hablo ponernos de acuerdo en el proceso antes de negociar entonces en el proceso uno dice ¿por qué no tratamos de incrementar el pay? ¿por qué no tratamos de hacer esto? ¿por qué no tratamos? en el masterclass que di la semana pasada ¿no? este estaba este libro que es de de Barry este es profesor de la universidad de Yale donde una de las cosas él habla poner las reglas claras esas reglas claras justamente para tratar de lograr ese ganar ganar no hay forma de lograr el ganar ganar si uno no pone las reglas claras y otra cosa y tampoco yo yo a nosotros por lo menos todos nuestros clientes cuando vienen acá cuando nosotros es porque mucha gente cree que el otro va a pensar que el ganar ganar es lo que todos tenemos que hacer eso no es una mentira nadie va a pensar eso vos te lo tenés que merecer si yo ¿por qué te voy a dar más? si vos ni siquiera me lo pediste ni siquiera entendés de lo que estamos hablando ni siquiera esto vos estabas jugando el gol bajaste dijiste bueno a ver qué sé yo entonces al otro ni siquiera le interesa pero cuando uno está preparado cuando uno entiende cuando uno hace buenas preguntas cuando tiene esto entonces ahí sí y cuando uno tiene futuro entonces no pará me conviene a mí por el futuro ahí es donde ganamos pero lo mejor es negociar primero el proceso el 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 cómo va a ser el proceso de ustedes y ahí durante ese proceso uno uno lo aclara y eso ayuda muchísimo pero siempre 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 lidera el otro es el héroe vos sos el guía ok vamos a la última preguntita dice cómo queda la imagen de un abogado que escucha en vez de hablar dentro de una mediación porque tenemos el concepto de que el abogado debe hablar fuerte para poder ser precisamente entre comillas el héroe excelente pregunta mira este trabajo grabado todos los días y y hay abogados muy buenos que son este muy muy gritones muy esto pero no necesariamente está en uno como abogado en trabajar esa parte conozco abogados extremadamente eh bueno extremadamente caros extremadamente solicitados son muy callados muy reservados hasta que el juez los apura pero porque porque estudian los movimientos entonces veamos es publicidad o no están en una en un en un en una negociación anterior yo tengo clientes ¿no? de 65 años 70 años empresarios que que ellos tienen una una forma de negociar totalmente distinta ellos cuando tenemos problemas con personal ellos van y atacan ¿no? porque tienen una una algo antiguo donde pero hoy en día eso es es cosa loco hoy en día entonces tenemos que empezar y tenés gente de 40 50 años que que están mucho más maduros pero saben que el valor de todo esto que estamos hablando y se dan cuenta de que por ahí el hablar fuerte el el presionar demasiado el mostrar eso trae consecuencias irreparables ¿no? hay libros como hay un libro en Wharton que es construir apalancamiento que es el Lourish el mismo Wharton sacó otro libro donde explican hay una consecuencia de eso porque yo puedo hacer que vos cierres porque yo tengo un Lourish lo podemos ver claramente en Donald Trump él le puso Lourish él se apalancaba en todo y llega un momento en que la gente dice hasta el hasta el mismo ex vicepresidente le dice no veamos la psicología de los negociadores hay que tener mucho cuidado el héroe tiene que ser el otro vos tenés que ser el guía y cuesta ser el guía es más fácil creer en un héroe y mantener la palabra excelente pregunta gracias yo recuerdo que en una masterclass que asistí de tu instituto precisamente hablabas de que era necesario tener un coach tú tú das ese servicio de coach a las personas a un abogado por ejemplo estamos trabajando continuamente ¿por qué la importancia del coach? porque hay muchas cosas que uno no puede no puede hablar y te digo yo tengo un coach de negociación hay elementos hay cosas hay tácticas hay estrategias de que no quiero hablar con mi abogado quiero hablar con el coach porque con mi abogado él está como obligado a que a que bueno puede ser esto él no se encarga de la parte de el negocio y muchas veces con el coach uno puede entablar con mis con mis clientes abogados ¿qué es lo que discutimos? discutimos justamente mira pasa esto pasa esto es más tengo una una persona ahí en Ecuador hemos hemos hecho coaching este muchísimo porque por determinados casos que lleva adelante y cómo ves qué tácticas dónde está la albana dónde está el sopa dónde estamos cómo lo verías y son distintas perspectivas la clave en toda negociación está en que sepamos enmarcar lo que queremos discutir ¿quién gana un juicio? ¿el más agresivo o el que lo enmarca bien? ¿quién convence a un juez señor juez que está viendo a mí ¿quién lo convence a usted? ¿el que enmarca bien el que dice bien y que y que muestra cómo solucionamos esto o el que ataca grita y le arma lío a nadie le gusta eso obviamente que el juez tiene que respetarlo pero este cómo cómo uno enmarca enmarca cómo uno lo prepara eso y eso es lo que uno lo ayuda mucho cuando uno trabaja con un coach ¿no? para eso para eso estamos ¿no? excelente bueno entonces ya mostramos la página también mencionamos el nombre del libro nuevamente lo coloqué aquí en el en el zócalo para que lo vean nunca temas negociales es el libro de nuestro invitado Pablo Pablo Linsuain también pueden visitar su página en el youtube y en el facebook lo encuentran como instituto de negociación y también como Pablo Linsuain creo que hay unas páginas especiales ¿cierto? sí sí exacto listo el nombre de las juristas este querido Pablo queremos reconocer este aporte por medio de este certificado de participación agradeciendo infinitamente nuevamente pues esta ayuda académica que acabas de darnos a todos nosotros que estamos aquí los domingos a las 19 horas prestos a seguir aprendiendo Bárbaro un placer y a sus órdenes muchísimas gracias